Tu ausencia está causando este frío que hay en mí No puedo olvidarte, prefiero aferrarme Me encanta, sí, me duele que no esté cerca de mí Tu linda mirada me mira y me atrapa, oh sí Y aunque es poco el tiempo que pasamos juntos No lo cambiaría por nada en el mundo Me encanta, ya lo decidí Mi futuro quiero junto a ti Y ya lo decidí Qué bonito sería despertar junto a ti Y ya lo decidí Las estrellas es muy poco regalártelas a ti Y ya lo decidí que si algún día me vuelvo a enamorar Que sea de ti si es necesario una y mil veces más de ti Ya lo decidí Ya lo decidí Ya lo decidí Qué bonito sería despertar junto a ti Y ya lo decidí Y ya lo decidí Y ya lo decidí Las estrellas es muy poco regalártelas a ti Y ya lo decidí que si algún día me vuelvo a enamorar Que sea de ti si es necesario una y mil veces más de ti Ya lo decidí Y ya lo decidí Y ya lo decidí